Y Colombia Y nos vamos con la representación de Chile Diana y Daniela Chi, 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 le, le, le Somos parte de la historia Que bonito fue tenerte aunque nunca te tuve No me lo explico Acércate, bendíme lo que a ti ya se te olvidó Todo lo que me decías Cómo es que acabó lo que nunca empezó Y al final Solo fui casi tuyo Y yo casi mío Pudo ser Pero nunca lo quiso el destino Nos fuimos una idolista más que un ex Y me costó tanto reconocer Te caigo de negocio y te vuelvo a ver Pero te conozco tanto Todavía es esta nota que te encanto Me gustaste y ya tú sabes cuánto Sabiendo que no eras un santo Pero no me arrepiento de lo que vivimos Aunque hayan heridas que el tiempo no cura No me arrepiento de lo que vivimos Aunque eso no he sido casi tuya Y al final Solo fui casi tuya Y tú casi mío Pudo ser Pero nunca lo quiso el destino Y al final Solo fui casi tuya Y tú casi mío Pudo ser Pero nunca lo quiso el destino Que bonito fue tener este